qué pasa chavales si ha venido sobre con último va yo jugaremos en battle royale en materia de tanque jugaremos en tercera persona y bueno espero que disfrutéis sobre este gameplay y dentro vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop has been delivered! ¡Enemy eliminated! ¡Suscríbete! ¡Airdrop has been delivered! ¡Enemy is near! ¡Suscríbete! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡The airdrop is coming! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Airdrop! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The airdrop is coming! ¡Changing mag! Supply box here ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡I modificado! ¡YaPS! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Suscríbete al canal! The airdrop is coming. The airdrop has been delivered. The airdrop has been delivered. The airdrop is coming. The airdrop is coming. The airdrop is coming. The airdrop has been delivered. Reloading! The airdrop has been delivered. The airdrop has been delivered. The airdrop has been delivered. Half of the teams are eliminated. Down to the last five teams. The airdrop has been delivered. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.